Bueno, buenos días. Primero quiero agradecer este espacio que es posible gracias a las pioneras de estas luchas, pero también a las pibas de las que aprendimos a usar el pañuelo en la mochila, sin miedo. No estoy sola, me acompañan mis colegas periodistas que tramaron redes con el activismo y abrieron camino para que las periodistas feministas jóvenes estemos acá, teniendo voz en este debate histórico. Quiero agradecer a mis compañeras y hermanas del colectivo Ni Una Menos. No vengo a discutir con ustedes, diputados y diputadas, el derecho al aborto, porque nuestros derechos no se discuten. Vengo a preguntarles cómo van a ser diputados y diputadas para garantizar este derecho ahora que les toca dar dictamen de comisiones dentro de una semana. Si las feministas nos paramos acá, en un ámbito que no nos pertenece y que muchas veces es hostil con nosotras, es porque sabemos que no estamos solas. Juntas construimos un poder popular, un poder popular que se expresa en las calles, pero también acá adentro, en la transversalidad del proyecto de la campaña. Es el único de los 10 proyectos en discusión que es ejemplo de organización y participación política feminista, un proceso de construcción de ciudadanía. En esta introducción, y hablando de política, no quiero dejar de decirles que hace tan solo cuatro años se dio una coincidencia insólita en Latinoamérica y el Caribe. Cuatro mujeres eran presidentas al mismo tiempo. Acá en Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. En Brasil, Dilma Rousseff. En Chile, Michelle Bachelet. Y Laura Chinchilla en Costa Rica. Ahora no queda ni una. Hoy, mientras los estados se repatriarcalizan, y esto lo vemos en cada foto de las reuniones de este gobierno, las feministas estamos acá, discutiéndoles a uno de los poderes del Estado. Nuestra manera de construir política desborda el dique de contención en el que se piensa en forma y en contenido de la política tradicional. Aunque el feminismo ha sido históricamente un actor político subestimado, acá estamos, discutiéndole al Estado qué relación queremos con nuestros propios cuerpos. Voy a poner la presentación. A ver. Está para poner. En estas audiencias, hemos sido testigos y testigas de escenas de ciencia ficción explícita. Muñecos de plástico que adquirieron estatus de personas. Coágulos de sangre que se movían en las pantallas. Fetos de arcilla que estaban sentados entre el público. Quiero compartir con ustedes otra ciencia ficción, para pensar este tema que nos convoca. Imagínense por un momento, un mundo, una sociedad, en la que las mujeres, en la que más de la mitad de la población no puede decir que no, no tiene derecho a decir que no. Una sociedad donde las mujeres fuimos despojadas de todo, de mirar a los ojos a los otros, del dinero, del trabajo, de la familia, de los libros, de la posibilidad de hablar en público. Una sociedad en la que nos arrebataron hasta nuestros propios nombres, nuestra identidad. Imagínense por un momento esta distopía. Una sociedad gobernada por una tiranía fascista y religiosa y fundamentalista que tomó el poder y obligó a un grupo de mujeres a las que llamó criadas a vestir capas rojas y cofias blancas. Esas criadas caminan con la cabeza gacha, son obedientes y silenciosas. Y lo más cruel de todo, cumplen una única función en esta sociedad, ser reproductoras y esclavas de la especie. En esa sociedad distópica, la sexualidad de las mujeres está sujeta a la procreación. La maternidad tradicional es la base de la identidad femenina y se condenan las diversas formas de vivir la sexualidad. Todos los meses, las criadas son violadas en un acto que llaman la ceremonia, en ese acto. Esas criadas tienen que parir hijos para las familias del poder, hijos productos de esas violaciones, como si fueran envases. Sus ovarios y sus úteros son lo único que importan en esta sociedad. Por este mismo estrado, por acá, pasaron muchas personas a las que les gustaría que esta distopía fuera realidad. Muchas de ellas están acá presentes también. En 1984, la escritora Margaret Angud imaginó esta ciudad, esta sociedad, y escribió un libro en clave de denuncia, El cuento de la criada. Un libro de ficción que se convirtió en serie televisiva en 2017 y que seguramente algunos o algunas de ustedes conocerán. Y si no la conocen, se las recomiendo. ¿Qué tan lejos queda esta distopía de nuestra realidad en Argentina? ¿Cuántas historias replican en parte el cuento de la criada? ¿Cuántas mujeres en Argentina se sienten presas de sus propios úteros? ¿Cuántas son castigadas con el poder punitivo del Estado porque no quieren ser madres? En nuestro país todavía hay muchas mujeres lesbianas, travestis y trans que no tienen derecho a decir que no. Las nenas no tienen derecho a decir que no. Aún cuando podrían acceder a un aborto legal, depende de qué provincia estén, si ese derecho se cumple. En Mendoza, una nena de 11 años está sufriendo un embarazo forzado. En Salta, otra de 10 años también. Decir que no tiene que dejar de ser un privilegio en este país. Vengo a reivindicar el derecho a decir que no, frente a aquello que no se desea. Una pareja, un embarazo, un acto sexual, un modo de vida preestablecido, la heterosexualidad obligatoria, la maternidad también. El grito de ni una menos fue, es y será eso, plantarse frente a lo que no se desea. Estamos transformando los pactos sexuales, sí, porque esta lucha es una lucha por la ciudadanía sexual y no vamos a parar hasta que la sexualidad y la reproducción se ejerzan desde la autonomía y desde la libertad. Formo parte de una generación de feministas que somos nietas de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Un minuto. Somos hijas del 2001. Aprendimos de Luana Berkins y de Diana Zacayán. Nuestra escuela son los encuentros nacionales de mujeres, una experiencia política inédita en el mundo. Nosotras nos organizamos y gestamos luchas. Parimos el primer ni una menos. Le hicimos el primer paro a este gobierno y empujamos desde acá, desde Argentina, el primer paro internacional de mujeres lesbianas, travestis y trans, con más de 50 países en el mundo. No nos imaginan a nosotras con túnicas rojas y cofias blancas. No somos criadas ni vamos a ser criadas. En lo personal, puedo decir que aborté. Pude decir que no. Soy una privilegiada. Quedé embarazada porque los métodos anticonceptivos fallaron. Aborté con pastillas. Quiero vivir en un país donde todas tengamos derecho a decir que no y que en ese camino no se nos vaya la vida ni nos condenen a la cárcel. Tenemos que avanzar hacia una ley que amplíe derechos, que amplíe posibilidades y proyectos de vida, que nos permita decir que no a un embarazo para decir que sí a un listado infinito de deseos y de formas de vida. El próximo 4 de junio nos vemos en las calles para seguir defendiendo esta ley, la ley de la campaña, construida por el pueblo feminista. Sin aborto legal no hay ni una menos. Gracias. 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 Gracias.